Nicole Mendizábal Cuando naces Ya te expones al dolor Y de a poco y con valor Logras crecer Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Hay fracasos y malas Y hay batallas que vienen En cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Oh no, es solo Dios Sabes dónde y cuándo Sabrás cómo vencer Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor No hay fracasos y malas No hay batallas que ganar En cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú Nicole Nicole Se nota, se nota la emocionalidad en la canción Por todo lo que hemos visto en la nota Y yo creo que eso, a ver, no quiero decir que te ha hecho tambalear, sino que ha denotado la emocionalidad en la canción. Los tonos agudos son realmente los que a mí me hacen volverme un fanático tuyo, Nicole, porque tenés una potencia y una seguridad al momento de hacerlo. Y yo, te lo digo en serio, sos una de mis participantes favoritas del equipo de Mayra. Gracias. Lo único tal vez que yo tengo para aconsejarles hoy es lo mismo que le dije a los maglios hace unos minutos, mientras estábamos aquí charlando con otro participante, te escuchábamos caminando por los pasillos, practicando y sacando toda esa voz. Cuiden, cuiden su herramienta, no es bueno sobre exigirse, entiendo lo perfeccionista que sos, entiendo lo exigente que sos con vos mismos, pero calma, calma, guarden un pedacito para esto. Me gustó, fue una buena presentación. Muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias. Querida Nicolita, qué bueno, qué bueno que preparaste una canción tan, o prepararon una canción con Mayrita, tan bonita, tan linda, tan significativa, que está en el corazón de tantas personas. Y sí, entendemos, sabemos, disfrutamos, nos deleitamos, saboreamos las notas altas, cuando vos te paseas con la comodidad en que te paseas en las notas altas. Aún, aún falta trabajo en las notas más graves. La primera parte nos hacía todavía decirnos, pero ya viene la parte alta. Entonces, eso no debe pasar. Nosotros queremos deleitarnos como saboreamos tu obra desde el principio de tu pintura, desde el primer trazo de tu voz. Es una recomendación con cariño, porque sos una tremenda artista, Nicolita, y estoy seguro que lo van a poder resolver con Mayra, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Matamita. Gracias. Ok, Nicol, ¿sabes qué? No fue una mala presentación. Una presentación que yo me senté para atrás y la disfruté y concuerdo con Andrés. Una vez vos llegás, esos tonos altos, es un vuelo muy, muy, muy lindo. Yo me di cuenta, así que a lo mejor vos estabas sobrepensando las cosas. En el momento que le alzaste tu mano, vi como temblaba. Está bien sentir los nervios, está bien. Concuerdo también con Andrés en el aspecto de que, relajate, tenés que querer ganar, ¿ya? No es nomás, me voy a ir feliz. No, estás aquí para ganar, estás compitiendo. Tenés que ganar, pero pasala bien mientras, 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 tratás de ganar, ¿ok? Mayra es una capa, va a poder detectar todo esto. Te recomiendo nada más que no te pongas demasiada la presión, porque nadie va a esperarte para fusilarte afuera si te va mal. Más bien, el público entero te está aplaudiendo porque has hecho un buen trabajo y hay que corregir esas cosas. Sé que sos galáctica y tenés todo mi apoyo siempre. Muchísimas gracias, gracias. Mi hermosa, bella. Sí, efectivamente has entrado con mucha presión. Hay muchas cosas que estuvieron encima antes de comenzar este tema. El hecho de que estás un poco delicada de la garganta, la nota era emotiva. Entonces, había muchas cosas que han tambaleado emocionalmente y se ha reflejado un poquito, tampoco mucho, en la presentación. Pero yo te admiro muchísimo porque eres súper detallista, súper comprometida con tu trabajo y eso no va a decaer. Así que la próxima vez los vamos a callar a todos. Te quiero mucho. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra.